De arranque, el olor ya de arranque, te agarra y pum, ya estás, ni siquiera te lo tienes que poner en la boca Huele buenazo Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso para ti Quien te habla, tu gordito, no gurú, gastronómico, Cholomera, un gordo que le encanta comer, compartirlo con la gente y nada más Y en esta ocasión te voy a compartir un lugar legendario en Jesús María, un lugar que se llama El Juguito Un lugar el cual posee el pan más delicioso de comida en tiempo, un pan con asado gente, que se van a morir Así que sin más, vamos una vez a comer este delicioso pancito Bueno esto, estamos acá con mi primo, primo como estás? Bien, contento Con camisa, ha venido guapo Sí, me ha tocado No, juntos, haremos otro viral como el señor de Ricardo's Restaurant? Espero que sí, espero que les guste, bonito lugar nos tocó esa vez ¿Cómo le descubriste? Nuevamente mi... Tu viejo Mi viejo ese En paz descanse, gracias tío, por ti, tenemos virales ahora Totalmente, él es el dueño de los points, hasta ahora me sigue enseñando Sí, no, lindo, lindo Entonces vamos a comer un rico pan con asado Sí, vamos a comer un pan con asado Hay varios pasitos más, no? Hay pan con pavo, escuché también el pan con jamón, que fue el primero inclusive Yo lo conocí por el sanguchito asado Muy bueno, muy bueno en verdad Y este, vamos a ver qué tal esos otros ojos? Vamos a ver qué tal, vamos a ver a Jesús María ¿Frente a qué hospital está? El hospital Revaleti Justo, cruzándose la guerra Listo Estamos cerca Estamos súper cerca, así que vamos para acá Ya llegamos acá el juguito Primo, expectativas, bueno, tú ya sabes, tú ya has comido acá Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me emociona estar acá De hecho, este, es bonito, es como es ¿Hace cuánto tiempo no lo comes? Pucha, 2019 puede ser ¿2019? Sí, casi cuatro años, imagínate Bueno, con la pandemia Claro, esos dos años no cuentan No cuentan, pero... Pero bueno, chiquito el lugar, bonito, sería bacán, ¿ah? Y ya tiene a su gente, sino tan temprano, son las 10 de la mañana, gente Siempre dicen que no pudimos venir cuando este restaurante era en él, ¿eh? Sí, claro Para poder entrar y ver La barrita es bien bonita, era bien bonita Claro Como era la barra antigua Imagínate, claro Él tiene premios, es una única cosa Ahí dice desde 1960 Claro, más de 60 años ya Tiene todos los años este lugar, ¿ah? Ah, mira, acá, acá, ahí tiene su barrita Bien bonito, ¿ah? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué pancitos tiene? ¿Sándwiches? ¿Todos esos? Sí Entonces, ¿cuál pedimos? Jamón del país, pavo, y lomito Los tres, entonces Los primeros cuatro Jamón del país, pavo, asado de res y lomito Y de tomar, ¿qué es lo que más la gente te pide? Jugo, chichas ¿Me das dos surtidos, por favor, también? Los surtidos helados Sí, heladitos, por favor, bien heladitos ¿Y de qué hora, qué hora son abiertos? Disculpe Seis de la mañana a diez de la noche de nueve a sábado ¿Seis de la mañana a diez de la noche? Ocho y media de la noche Buenísimo 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 Si te das cuenta, no es un horario ni de desayuno ni de almuerzo Ajá Pero sin embargo tiene gente Los surtidos Los juguetes Ajá Vamos a meterle Vamos a ver qué tal Para todo esto lo único incómodo que tengo que decir es que no hay espacio Es una barra de paso Ah, bueno, es una barra de paso Ahora, ¿no? Ahora, vamos a ver Igual antes también era lo mismo Sí La barra tenía el espacio ahí para sentarte Pero eran tres días, me imagino Cuatro días Sí, igualito Pero bueno Sí, es bueno Ah, desvío de aire Ah, desvío de aire Ah, desvío de aire Ah, desvío de aire Ah, igual de pan y ya Alá, qué fresco Lo dulce es muy dulce No lo tomó más No, también Mucho, mucho Muchas le echan ya con fruta suficiente y le meten más azúcar Sí, sí, sí La fruta ya tiene azúcar, gente, por si acaso ¿Qué son? Mira, este es pavo y jamón del país ¿Pavo y jamón del mojo o de pavo primero, te parece? Dale, vamos Miren eso Ay, ay, ay Bien servido, ¿verdad? Chapa, pesadito Ah, bien pesado Sí, 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 sí Tiene volumen Sí, no, claro Como debe ser A ver, mi me gusta la mordida tú primero Después le metemos a estraga Dale, perfecto Arrancamos Muy bien Arrancamos al primer pancito Oye, pensé que era más suavecito Esto va a ser un pesado, ¿verdad? Sí Sí, a ver Ese es de pavo ¿Qué tal? ¿Rico? Buenoso Sí Sí A ver, a ver, pasa para acá Pasa para acá Ah, sí me gusta el pavo Mmm Es el mejor, ¿no? Sí ¿Usted cómo conoce este punto, maestro? Yo vivo acá hace más de 40 años Que lo que tengo Ya ¡Gracias! Lo que pasa es que el culito era Es nuestra licorería ¿Qué? Ahora es el trago de la licorería Acá vendían trago Este lugar era la licorería Yo tenía que comprar un trago Y con esa cuchito Ya Yo tenía que comprar un trago Luego ya cambió Y ahora es básicamente la chanchería, ¿no? Pero es la más antigua de Jesucristo Mmm, la más antigua Sí, claro, sí Con el culito de la licorería Además, mira, hay que tener una licorería en el comercio Sí, sí, sí En la vida Ah, esa es la primera La primera, primera Ah, qué bacán Ah, qué bacán Ah, su madre Es de la vida Qué bacán Siempre he sido acá Siempre he sido acá Siempre he sido acá Pero está con Cholomito Ese es el mejor Para mí Pero este pavo está buenazo, ¿no? El asado está bien El asado Por eso le decía Sí, habíamos ido por el asado Porque le dije a mi primo El asado es con la semolina Y te llamo yo Gracias por la información Gracias a nosotros Ahí está Tenemos acá una persona de Jesús María Que se ha dado toda la información Pero bueno El de pavo alucinante, ¿ah? Yo ya estoy volando Sí, está Está en su punto Ya estoy volando Ya tenemos acá Este era de Jamón del país Jamón del país Está bien bien servido Y me gusta el pan bastante El pan está tostadito por abajo Claro Muy rico Se hace recordar como en casa Sí, claro Y acá tenemos los ingredientes, ¿no? Los mitos Que te acaba inclusive De reafirmar el señor Sí, me acaba de reafirmar Que este es el omito Oh, su madre Mira esto Ay, ay, ay Y acá El elegido Este es por el que yo te dije Primo, vengamos Uf, cómo huele, güey Miren Miren esta belleza ¡Dios! Uy, no, espérate Vamos por parte, vamos por parte Este es el mejor de todos Es el jamón del país Con su mostaza Y con su cebolla Ustedes pueden poner lo que quieran Yo le hemos puesto esto Sí Un poco más afín de repente Ajá Primera mordida Por supuesto La primera sanguchería de Jesús María Mira tú, ah Estamos comiendo historia, primo ¿Qué tal? ¿Oigo? Muy bueno ¿Y la función de mostaza con cebollita Sí funciona acá? Acá es lindo Sí Yo te dije el asado Pero ¿En serio? Me han sorprendido bien esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Esta es una buena bajada, hombre ¡Qué rico! Uf, esta buenazo, buenazo Buenazo Muy rico Pero, repito No hostiga No hostiga para nada Como que todos los elementos del pan Están perfectas sin granilla Fresca la cebolla Sí, la cebolla fresquita Sí La mostaza es muy buena Yo no soy Mucho de comer mostaza Pero esta mostaza está De rechupete, ah Muy rico Y ojo Estamos comiendo Los que no son los tan chéveres Hemos probado los dos que Llaman la atención en la carta Exacto Pero no por el que vinimos Y el que nos acaba de recomendar hasta la fe Ajá Pero bueno, vamos con los siguientes Ya los últimos dos Que son ya los más bravos Ojo Tienen más cosas en la carta Mucho más cosas Pero hemos probado los cuatro paneles legendarios de acá Sí, los cuatro paneles que llaman más La atención Exacto Vamos a ver Acá está Lomito ahumado Miren esta Eso, no Repito, el pan es muy bueno acá Sí, está perfecto Ahí está Como te decía Es importante que también veas el peso del pan Porque ahora encuentras esas agucherías que te ponen más imagen Mucho romano, con mucho aire Tiene pan Sí, este pan tiene peso O sea, sí te llena Son 13 soles, son 13 soles bien invertidos Sí, la verdad que sí Me gusta mucho lo que estamos probando ahora Está bueno, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno Bueno, está Está cumpliendo Está cumpliendo bastante bien Pero ya estamos entrando de acá a las grandes ligas Sí, a ver, vamos a ver Es que hasta el olor te llamo Sí, sí, sí ¿Qué tal? Sí, sí, lo veo en tu cara Lo veo en tu cara Búscalo al señor Tenía razón Tenía razón el señor Tenía razón el señor El vecino acá, Jesús María Delicioso Una locura ¿En serio? El sabor ¿En serio? Después de eso Cuéntame tú A ver, a ver Ahumadito Ahumadito Ahumadito, rico Y nunca he comido un pan así ¿La primera vez? Es un loco Tenía razón cuando lo dijo Ese pan es todo Te juro ¿Cómo se siente la calidad del insumo? Exacto Es muy rico Una cosa que tengas, como dices Antigüedad Y otra cosa es que A pesar de la antigüedad Sí, vas metiendo la calidad Qué buena calidad Buen pan, ah Tengo una envidia muy grande Con la gente que vive por acá Sí O sea, esta gente que vive en este edificio de acá Los envío con toda mi alma Estaría acá metido 24-7, ah En mi casa no compro nada Para hacer desayuno Claro, tú usas la pista Tu juguete Tu pancito Bien servido, ah Y en verano tienen cremoladas Claro, ahí le metimos una, ah Ahora vamos a probar ¿Cómo para cerrar? ¿Cómo para cerrar? Este es desayuno, almuerzo Y ahora sí, primito Acá Ahora sí Esta fue la promesa Por lo que te dije Primo, eh Sí, como te dije Gracias viejo Que hasta ahora Me sigues dando los tips Gracias tío Espérate, espérate, espérate Hay que tomarle fotos Esta belleza No se repite todos los días Mira, típico que hacen pues, ¿no? Que le colocan sus Su zanahoria, ¿no? Con cebollo y mayonesa Rico, rico A ver, yo recuerdo este pan Como el mejor que he probado acá Después de esto Puede que no, pero No, después de esto Sí, después de esto Pero vamos a agarrar Listo Dale, aprovecha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Sabroso? ¿Pero en serio? Me reafirmo ¿Pero en serio? ¿Tus ojos? Es el mejor pan con asado que hay ¿En serio? Me reafirmo Por mil Mira, esto tiene buen palabra Rimo Te lo juro Pruébalo Y dime que no A ver, a ver, a ver Pero por fin sería, dime que no Dime que no De arranque El olor ya de arranque Te agarra y pum Ya está Sin siquiera te lo tiene que poner en la boca Huele buenazo No No Santo Dios Santo Dios benito eterno Gente Chequen este video Los jugos están buenos Y los mares también ¿Quién es el de asado? El de asado Los cuatro están buenísimos Pero el de asado es demasiado Es demasiado Es demasiado Es demasiado ¿Cómo explicarlo? Es el pan más rico que he comido En años En años En años Disculpe, Ricardo Me estaba en el restaurante Con su pan con ajé Pero... ¡Qué rico! Muy bueno Es una locura Esa mezcla, esa combinación Es una locura ¡Locura de pan! Cómo extrañé venir Qué bueno que sea de venir así contigo Claro Palabra Claro que sí Muy bueno todo Muy rico Muy, muy rico Por razón es una joyita de Jesús María No, en verdad este pan es el más alucinante Todos los panes acá son buenos Todos Todos Pero el asado Dios benito Muy, Dios benito eterno Muy bueno En verdad mantienen Un buen juguito fresco Tu pancito Y ya estás para trabajar Se agarran Para hacer lo que te dé la gana Exacto Y cumple Cumple Cumple, super cumple Vale la pena Super, super ¿Cómo identificas que un pan Está rico O la comida está rica Cuando te deja ese sabor en la boca Y dices... Qué rico sale hasta cuando ya te lo pasaste Claro, no te queda Claro Pero mi primo dice algo muy cierto Que es la mordida Claro, cuando tú mordes el pan Tienes que sentir ese gusto Y que estás mordiendo algo con textura Ajá Ahora el pan muchas veces parece un... Vacío, un pan vacío Sí Desaparece cuando lo muerdes Ajá Y este pan... Si tú le pusieras un mal pan A veces... Los malogras Cualquier cosa sale del día Exacto, entonces el cuidado de eso también es importante Y lo tienen De verdad me gusta mucho Calidad pura acá ¿A quién diría? Muy bueno Uy, ya Ya Dios mío Va a morir Yo pensaba... En ese orden Ajá 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 A sus madres ¿Cuánto está cada una? 8.58 8.58 Mira esto ¿Y cuál es la historia? Él es el fundador Él Él es el que hizo el negocio En el año 60 ¿En el año 60? 14 de febrero De los enamorados Ah mira Mira acá Ahorita viene Sí Siguiendo ahí y Tomás Y esa medalla de qué es? Ah ya Esa medalla nos dio La Municipalidad de... De Jesús María Ya Claro Claro Como... A la Excelencia No? Y... Y también nos demos otra medalla Pero ya no nos dé espacio Y ya la pusimos en la sala Sí, a muchos trofeos dice Creo que vino Gastón ¿Gastón también vino acá? Sí, hace años Nos lo mencionó Y... O sea... Nos enseñó... No sé... Nos dio algunos tips Ajá... Sí... Ah... Le dio unos tips también Sí... Es una persona Qué bacán... Qué bonito... Sí... Y antes era esto en L Ahora sí, claro... Lo que pasa es que la pandemia Como por el protocolo Nos teníamos que estar Claro... Como cuando la gente tenía Ese miedo a... A contagiarse, no? Sí, pero ahora que ya está un poquito más Quizás... Hace años que volvemos a nuestra situación Pero ahora... Por ahora sí Buenazo, buenazo Bueno, los felicito La comida que está muy rica Buen Hemos probado los 4 panes principales Por así decirlo en la carta Sí 10 de 10 Se verá muy bueno el local Y me gusta Me encantaría que se expandan más Para que la gente se sienta y coman Sí Pero me imagino que se quedan así, no? Entonces... Tranqui Más adelante... Sí, la gente está acostumbrada Como de... Un ratito A su deporte Va bien A veces la gente come su carro También se acomoden con su familia, no? Ajá Y también algunos así... Como es algo así que para... Al paso Al paso ¿Qué día no abren? Los domingos nada más ¿Domingos no abren? Bueno, está bien descansar los domingos Sí ¿Y usted su nombre, disculpe? Ana Ana ¿Usted es familiar de...? Sí, del señor Sí ¿Su sobrina? Sí Ah, bacán, bacán, bacán Pero acá está lo del... Su hijo ¿Ya? Bueno, que no estaba en este momento Pero él se le está al lado Ah, ya, buenísimo Estoy hablando ¿Y cuánto le debo de todo? 83.50 83.50 83.50 Que son los cuatro panes Bueno, los dos jugos Y las dos cremoladas Bien servido, papi Señor, aparte me prepara a mí uno este... Un asado Un asado Un plomito ahumado ¿Qué? ¿Vas a llevar para la gato? Sí, claro Como debe ser Hay que llevar Pózate O para ti Para... Para mí Vamos a... ¿Ya está? Ya, ya Es un matamina de mi primo Para que se lo lleve Porque obviamente él me enseñó este lugar Listo Bueno Esto sí Hay que comérselo rápido Claro, no, comérselo El sol La que demanda Sí, es por el calor que me lo vamos a comer rápido ¡Ay, carajo! ¡Oh! Está frescazo este Pero sí Y ahí ya se arritó todo Bueno, bien Mmm ¡Ah! Bueno Una buenazo ¿No? Sí, bien Sí, normal Esto es bueno La locura Muy amable en las ceñitos Lo máximo Las amo No estaban los dueños Ni la gente original De este lugar Estaba la sobrina La señora que está cocinando Ya hemos dejado el sticker Y en verdad Un gran lugar, primito Muchas gracias Primo, alucinante Ha sido alucinante Ha sido alucinante Ha sido alucinante La verdad Gran pan Gran calidad De todos los insumos Y gran atención Así que nada, gente Andad a este lugar Porque lo merece La primera sanguchería de Jesús María Lo máximo De verdad, ha sido súper lindo Volver Como te dije, cuatro años Estaba con el... Estará igual la calidad Ojalá, claro De sobra De sobra Buenísimo Gracias, primo Como el consultorio de papá Si tienen alguna duda Con su hijo Nutrición Acá mi primo Es el que la rompe Nos vemos Vamos a estudios Bueno, no solamente Fue un pan Fueron varios panes Liquísimo Todo en verdad Delicioso Recomendado al 100% Los panes Dos, tres de soles Pero con un buen pan Suficiente, gente Este video solamente Compré varios panes Para probarlos Y para verlos Pero, delicioso Riquísimo Suculento Vayan, se los ruego Por favor Está riquísimo Lo vale Y 60 años en el mercado Veniendo sándwiches y jugos Y que no hayas caído Dice algo, ¿no? Así que bueno Hasta acá el video del día de hoy Espero que te haya gustado Para ti ¿Dónde está el mejor sándwich? Para ti El que sea Pues ya de lomo De lo que te dé la ganas Escribemelo acá abajo Para ver, para chequear Para averiguar Y para ir también a grabarlo Nos vemos, gente Suscribanse y metan like Chau, chau Chau